¿Cuándo fue tu última vez que tu consumiste droga? El domingo. O sea, hace... Cuatro o cinco días. Cinco días, cinco días. ¿No lo pudiste evitar? No lo pude evitar. ¿Ha intentado otra vez parar eso? Sí, anteriormente sí. ¿Cómo lo has hecho? Mi lucha viene de hace dos años. Dos años. Últimamente he caído porque no asistió a las cosas del Señor. Porque estaba bien con Dios y estuve harto tiempo resistiendo. A ver, ¿cómo lo podría explicar? Resistiendo. No, el Señor me estaba cubriendo mientras yo estaba con Él. Pero cuando me empecé a apartar un poco, empecé a darle caída al diablo para que empezara a entrar la ansiedad. Ok, vamos ahora para poder empezar esto, ok. Padre, vamos a comenzar de nuevo otra liberación, Señor. Te pedimos perdón por nuestro pecado. Sabemos que te ofendemos a ti. Y no es bueno, no es justo que ofendamos a alguien que nos ama. Tú sufres, Jesucristo, mi Rey. Señor, vamos a saber que este hombre se ha liberado y ya liberado, Señor, te sirva a ti. No sirva al mundo, Dios mío. Te entregue realmente a ti en la iglesia. Te sirva en la iglesia. Predique en la iglesia. Haga las cosas que ahí te agradan, Señor. Porque tú eres digno, Señor, de agradarte a ti en todo. Porque tú estás feliz con nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que hace la obra. Yo no hago nada. Yo mando la palabra, pero tú eres el que la cumple, todo, todo, tú. Tú eres el que pone el querer y hacer. Yo voy a la cruz para que tú puedas glorificar a través de mí, para que este hombre sea liberado, Señor. Y saca tu voluntad. Te bendigo, Señor, y bendigo, Padre, en tu nombre, en el nombre de Jesús, a la esposa de este hombre, que es una verdadera hija tuya, Señor. Una hija tuya, Dios mío. La bendigo en tu nombre, Señor, mi rey. Que la paz, que la paz esté sobre esa mujer. Comenzamos, Jesús. Colocamos la armadura de Dios, Señor. Y si una vez más, glorificado siempre tú, Jesús. Que este hombre reconozca más adelante, Señor, o ahora, Dios mío, de dónde tú lo has sacado él, de dónde tú lo has guardado. Sabemos, Señor, que el padre de este hombre, Señor, predica tu palabra y órate también por él, Señor. Y recuerdo tu misericordia, que te voy a salir también ahora, Señor. En el nombre de Cristo, Padre. Amén. Ok, hermano, pues bien. Cierra los ojos, por favor. En el nombre de Jesucristo le hablo a todos los demonios que están en este hombre. Especialmente a los demonios altos rangos. Al más alto rango que está ahí. Y el de más antigüedad que está en este hombre. Cuando digo antigüedad, le hablo al demonio que tiene que entrar incluso por el antepasado de este hombre, o de nacimiento. Te hablo a ti en el nombre de Jesucristo. ¿Qué estás ahí, demonio? Sale esa oscuridad. Te postra de rodillas ante el trono de Jehová Dios inmediatamente. ¿Qué estás ahí, demonio? Ok. Demonio, tú sabes bien la palabra de Dios. Y sabes que el Señor es santo. El Señor es santo, santo, santo es el Señor. Y sabemos que el problema es el pecado. El pecado. Ustedes están en este hombre atormentándolo. Porque ese es el trabajo de ustedes. Porque el problema fue el pecado que este hombre cometió. Incluso los antepasados cometieron. O brujerías. Alguien fue enviado. Usted fue enviado a este hombre a destruirlo. O hicieron un pacto contra este hombre. Algo pasó para que ustedes estén en este hombre a afectar. A afectar. Ese es el trabajo de ustedes. Ese es el trabajo de ustedes. Ahora bien. Ustedes saben que este hombre le acaba de entregar el corazón a Jesucristo. Y eso me parece sincero. Entregar el corazón a Jesucristo. Y eso me parece sincero. Y sabemos que el Señor no rechaza a quien ha arrepentido. La entrega de este hombre al corazón a Jesucristo. Y pedirle perdón por pecados. Sus pecados de este hombre han sido perdonados. Esas maldiciones fueron quitadas de este hombre de ella. Así que el trabajo de ustedes se acabó en este hombre. El demonio de la ansiedad a la droga. Empieza a arreglar toda la cosa que esto me la ha hecho daño a este hombre. Arreglar este hombre la parte de su sangre. Su cuerpo, la ansiedad, todo. ¿Ok? En el nombre de Jesucristo. Limpia este hombre ya. Limpia este hombre ya. En el nombre de Jesucristo. Todos los reinos que están ahí. A trabajar todos. Porque aquí tú estás. Cuando el ladrón se ha encontrado. Tienen que reponer el daño que han hecho. Devolverlo. Te ha hecho mucho daño a este hombre. Te ha hecho mucho daño a este hombre. Incluso muchas cosas que este hombre no quería hacer. De droga, esas cosas así. O te lo han impulsado. Así que pongan todo en su lugar en el nombre de Jesucristo. Este hombre todo. Arreglen todas las cosas, hombre. A medida que estén acabando de arreglar todas las cosas. Van a salir de duda de él enseguida. Cuando sacan de este hombre. No vuelvan a entrar más a este hombre. Ni a su familia. Y se ha de sus hijos. Hijas, no sé. Familiares. En el nombre de Jesucristo. Arreglen. Empaquen. Metan todas sus mochilas, su maleta. Y se marchen y tomen el nombre de eso para siempre. Fuera de ahí. Incluido rechazo. Rechazo. Contigo rechazo. Fuera del rechazo. Fuera de él. Para siempre, ¿ok? En el nombre de Jesucristo. Fuera de rechazo. Para siempre. Te vas a soledad. Te vas a resentimiento. Te vas a ira, enojo. Te vas a odio. Te vas a muerte. Sale todo el paquete. En el nombre de Jesús, mi Señor. Sale todo el paquete. Todos. 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 En el nombre de Jesús, salen todo este hombre. En el nombre de Jesús, salen todo este hombre. Incluido miedo. Incluido miedo. Para siempre. Miedo. Miedo. Tanto a este hombre en el nombre de Jesús. Están se van asma y ahogos de este hombre. Fuera de él, asma y ahogos. En el nombre de Jesús, mi Señor. Este hombre libre ahora. Este hombre libre. Sale droga, adición de este hombre. Todos. Todos. Están este hombre. Asesinato. Muerte. Están contigo, ¿qué? Están contigo, ¿qué? Están contigo, todo este hombre. Son todos. Están de este hombre. En el nombre de Jesús. Salen todo este hombre. Todos. Locura, ansiedad. Ataque pánico. Todos ustedes. Esto me es libre ya. Esto me era culpable. Tiene que pagar. Para eso Jesús pagó. Se puso en el lugar de este hombre. Todo el castigo que todo me merecía. Jesús lo recibió en la cruz. Fue golpeado. Fue humillado. Su sangre la derramó. Sangre santa. Sin pecado. Se hizo pecador ahí. Y murió en la cruz. Muere en la cruz de Jesucristo. Porque la paga el pecado de muerte. Alguien tiene que pagar. Sufrimiento. Así que demonios. Todo el pecado. Todo el castigo. Lo dijo Jesús. Esto no tiene nada más que pagar. Jesús pagó por este hombre. El trabajo de usted se acabó en él. Fuera de él. Para siempre. En el nombre de Jesús todo. Suelta la mente de este hombre. Suelta la mente de los pensamientos. Destruyo en el nombre de Jesucristo. La muralla. Fortaleza que lo colocaron en la mente de este hombre. Esto lo hago pedazo en el nombre de Jesús. Demonos. Ya se puede extender. Sala la mente. Sala del nombre del entendimiento. En el nombre de Jesús. Fuera de él. Fuera de este hombre. Todos. Están destruyendo. En el nombre de Jesús. Toda la brujería que le han hecho. Es parejas. Esa amistad es. Toda la destruyo en el nombre de Jesús. Cancelo en el nombre de Jesucristo. Todas las brujerías. Todos los conjuros. Todos los rezos. Toda la maldición que le han hecho. Toda la cancelo en el nombre de Jesucristo. Destruyo en el nombre de Jesús. Todos los muñecos. Todas las fotos que le han hecho. Le saco todas las agujas. Las fileras que le han puesto ahí. Todos los amarras que le han puesto ahí. Todo el cáncer. Lo destruyo en el nombre de Jesús. Toda la tierra de cementerio que le han puesto ahí. Toda la tierra negra. Todo amarre. Todo el círculo. Todo lo destruyo en el nombre de Jesús. Todo queda destruido. Esto americano y demonios. Es brujería. Salgan de este hombre. El traducto de este hombre se acabó. Tienen que irse. Fuera de ahí. Rápido. En el nombre de Jesucristo. Rápido. Fuera de ahí. Fuera de brujería. Fuera de brujería. El traducto de ustedes se acabó en este hombre ya. La función de ustedes se acabó. Tome el libre. Fuera de ahí. Fuera. Todos. ¿Ok? No se cariño se lo escondió en este hombre. Incluimos demonios de pactos. Si este hombre en la vida de este hombre. Hay pactos por los antepasados. O pactos. De alguien su pacto contra este hombre. Demonios de pactos. Ese pacto está anulado ya. El pacto que valen el nombre es el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Así que todos se hagan el nombre para siempre. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera de este hombre para siempre. En el calibre ahora. Esto me es libre. Todos. Son arrancados ahí. Desarraigados en el nombre de Jesús. Desarraigados de ahí en el nombre de Jesús. Esto lo desarraigo en el nombre de Jesús. De su corazón. De su pecho. De su estómago. De su espalda. De su parte íntima. De sus brazos. De sus manos. De sus pies. De su pierna. De su garganta. De su lengua. De su boca. De su paladar. De sus ojos. De sus orejas. De su cabeza. Los arrancó de ahí. Los desarraigo en el nombre de Jesús. Y lo envió todo para adentro del abismo. Y inmediatamente en el nombre de Jesús. Fuera del nombre de Jesús. Fuera del nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todos. Espíritu Santo de Dios. Santo Espíritu. Llena este hombre, Señor. Llena este hombre. Y si algo te va escondido en este hombre por ahí, Señor. Tú eres el que lo vas a sacar. Tú eres el que libera. Te bendecimos, Jesús. Sabemos, Señor. Que lo único que podemos hacer esto es a través de tu nombre, Señor. A través de ti, Jesús. Eres libre. En el nombre de Jesús. Eres libre. Pecados, ansios, borrados ya. Perdonados ya. Eres libre. Eres libre. Y sano. Libre y sano. En el nombre de Jesús. Libre y sano. En el nombre de Jesús, mi Señor. Libre y sano. Todo se acabó, hermano. Todo se acabó ya, ¿ok? Eres libre. Se acabó toda adición. Se acabó todo. Se acabó todo. Irán, se acabó todo. En el nombre de Jesús. A ver, no se acabó todo, hermano. ¿Cómo está, hermano? Es más liviano. No es liviano. Es cierto que no me pesa tanto algo que tenía acá. Tenía como un sobrepeso en mi cabeza, en mi cuerpo y ahora no estoy descansado, aliviado de ese peso. Gracias Jesús, por haberme liberado de todo mal, de todas las cosas que me tormentan, gracias y te doy porque tú eres un nuevo único camino para las patoas azules. Gracias por liberarme. Gracias por ser conmigo. Gracias por ocuparse. Gracias por ser conmigo. Gracias por ser conmigo. Gracias por ser conmigo. Gracias. 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 A mí me pasa, Pastor, me pasa que yo entiendo, yo conozco la palabra y sé que la mujer tiene que apoyar al varón. Eso yo lo tengo sumamente claro. Creo que mi rol de esposa lo he hecho, no a la perfección porque no soy perfecta. El tema es que la misión donde Pablo asiste, a la mujer, a la mujer no le dan, la mujer no predica, la mujer no ejerce el ministerio. Entonces yo me iría a esa iglesia y no haría nada. No podría predicar, no podría ministrar, lo único que podría hacer es cantar. Entonces yo considero que yo no puedo dejar de lado la obra del ministerio por seguir, por seguirlo. Entonces me siento como confrontada, me siento en el medio. Porque yo de alguna manera predico la palabra, el Señor me usa, como nos usan todos. Tengo pastores que siempre me han ayudado, que me han respaldado, que tengo la confianza de ellos. Entonces me voy a ir a un lugar donde veo una iglesia muy grande, muy, muy grande. En donde veo que son tan grandes que como que los líderes tampoco tienen una comunión tan grande con los hermanos. Y yo acá en mi iglesia, que es pequeña, quizá a Pablo no le gusta porque no son las mismas canciones, porque la iglesia donde él va es más tradicionalista. Es más, es como la iglesia pentecostal acá en Chile, es bien como antiguo. Mi iglesia es un poco más moderna porque mis pastores son literalmente jóvenes. En el sentido que, no sé, mi pastor tiene 50 años, mi pastor igual, por ahí anda. Pero creo que a nosotros esto no nos hace bien. Si bien es cierto, yo muchas veces le he dicho a Pablo que él puede seguir ejerciendo el trabajo que él hace en la cárcel, pero que asistamos los dos juntas a una misma iglesia. Porque, en el fondo, yo no puedo dejar de desarrollar el ministerio que el Señor a mí me entregó y estar en una iglesia en la cual no voy a hacer nada. Mis hijos crecieron en la iglesia donde yo estoy. Tengo uno, el chiquitito de 10 años, hasta dirige el sonido en la iglesia. El más grande asiste a los jóvenes, están congregados. Es como arraigarnos de toda una realidad a nosotros y llevarnos a un lugar donde es totalmente desconocido para nosotros. Y además, yo no tendría ningún, no podría ejercer nada porque si bien es cierto epítico que el hombre es la autoridad y yo lo respeto con todo mi corazón. Pero tengo un pastor que a las mujeres les ha dado un lugar especial. Y no es que las mujeres gobiernen la iglesia. Sí, de hecho, este video lo estoy grabando, ¿ok? Y bueno, para que la gente vea esto, lo que pasó ahora y lo que yo voy a explicar ahora, ¿ok? Eso, ¿ok? Eso, la doctrina de donde está tu esposo, está en errado. Está en errado su doctrina. Pero un momentico aquí, me entiendo aquí para ver que lo que... A doctrina en donde está tu esposo, donde estás tú, hermano, desafortunadamente, hermano, no están en una buena doctrina. Puede ser la iglesia grande, por lo que sea, pero eso, donde haya discriminación con las mujeres, están mal... No, pastor, perdón, perdón, pero no se trata tanto de discriminación, tienen otros trabajos más que ellas, porque ellas también tienen torcas, ellas tienen otras funciones, igual. Las mujeres... No están así como... Las mujeres pueden, las mujeres... Te digo, o sea, te digo, tú eres nuevo... Salen a predicar a las cárceles igual, salen a predicar a diferentes lados, a visitar los hospitales. Igual tienen otras funciones, las mujeres. Pero la mujer no puede ser pastora ahí, pastora. Claro, con el pastor, pues si tiene pastor, hay pastora. No, no, hay pastora. O sea, si hay pastor, su esposa es la pastora. Bueno, hay... O sea, la iglesia tiene un obispo, y la esposa del obispo es diaconisa, no es pastor. Claro, pero tiene pastores, y la esposa son pastoras. ¿Entiendes? Ahí es pastor y pastora. Como que es que... Viste que tú no conociste, entonces tú hablas y cosas que no entiendes. Sí, es que tú estás opinando tu iglesia, como que mirando la iglesia... ¿Sabes lo que soy yo? ¿Libres? Libres. Libre en el nombre de Jesús. Amén. Los videos los voy a colocar en internet, ¿eh? No, pero tú último no lo coloque, entonces no lo grabé. Bueno, bueno.